San Emeterio junto con su hermano San Celedonio son patronos de la ciudad de Calahorra en La Rioja, España, donde se supone habría muerte. Nacidos en León, hijos del centurión y mártir Marcelo, estos dos hermanos formaron parte de las legiones humanas hacia finales del siglo III o principios del IV, hasta que se decretó la persecución de los cristianos. Pudo ser en la persecución de Dioclesiano o en la de Valeriano. Emeterio y Celedonio, ambos de profunda fe, decidieron entregarse al procónsul de Calahorra declarando su fe. Fueron encarcelados y torturados, pero nunca renunciaron a su religión, por lo que fueron condenados a morir decapitados a las orillas del río Arnedo el 13 de marzo del año 300. Se cuenta que antes de morir, Emeterio lanzó al aire su anillo y se le dolió su pañuelo, que ascendieron hacia el cielo a la vista de todos. Luego fueron decapitados en el arenal del río Sidacos en las afueras de Calahorra, lugar donde más tarde se levantó la actual catedral. De ahí el extraño emplazamiento extramuros de ésta. Se cuenta que las cabezas de los santos llegaron a la ciudad de Santander, Cantabria, a bordo de una barca de piedra, y fueron custodiadas por los monjes de la ciudad, primero en una ermita junto al palacio del gobernador romano, y luego en una abadía levantada por Alfonso II, rey de Asturias y León, en el año 791. Actualmente reposan en la catedral construida sobre la misma. Los santos mártires, como son conocidos, dieron nombre a la ciudad de la que son patronos, Portus Santi Emeteri, Sant Emeter Santander. La catedral de Santo Domingo de la Calzada está situada en la villa de Santo Domingo de la Calzada, en la comunidad autónoma de La Rioja, España. Desde 1959 tiene el título de concatedral, junto a la de Logroño y la de Calahorra. La primitiva iglesia románica fue construida bajo la advocación del Salvador y Santa María, a la que Alfonso VI realizó la donación de un terreno para su construcción en 1098. Fue consagrada en 1106 por el obispo don Pedro Nazar, convirtiéndose en colegiata hacia 1158 y catedral después de 1232, siendo desde entonces sede del obispo de Calahorra en la Calzada. En el siglo XVI, la parte derecha del transepto fue elevada para realizar la tumba de Santo Domingo. Está construida como una iglesia de peregrinaje, ya que se encuentra en el camino francés a Santiago de Compostela, con un característico de ambulatorio, tras el altar mayor, que permite la circulación dentro de la catedral. Conocidos como los santos mártires, son patronos de Calahorra, apareciendo en su escudo, Santander y otros pueblos de Cantabria como San Pedro del Romeral, una de las tres villas pacientas.